En Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Les saludamos desde Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural orientado al enriquecimiento del idioma español. Este espacio es producido gracias a la colaboración de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán junto a TEN Canal 10. No puede perderse esta emisión ya que estaremos llegando a sus hogares para brindarles la mejor información respecto al idioma, eventos culturales, literatura hondureña y un poco acerca de esas organizaciones culturales que operan dentro de nuestro territorio hondureño. En el segmento Taller de la Palabra, la profesora Maura Flores viajará hasta Lempira, a la biblioteca de Camalote en Campuca, donde tendrá una conversación con los niños y niñas de teatro, cuento, cine y de mimo. En el segmento Novedades del Español, la profesora Litsa Solís hablará acerca de dos importantes palabras, filia y fobia. En el segmento Café Literario, la profesora Brenda Rara tendrá una conversación muy amena con el escritor Rolando Catán. Y en Salgamos de Dudas, junto con la profesora Gensi Mía, estaremos respondiendo todas sus dudas respecto a la lengua. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de la página de Facebook Nuestra Lengua TV Letras y en el correo electrónico que ustedes pueden observar en sus pantallas, NuestraLengua.upnfm. Les invitamos, así como anteriormente les dije, a que nos acompañen durante toda esta programación de Nuestra Lengua. El segmento Salgamos de Dudas tiene el propósito de responder todas sus preguntas respecto a la lengua para fomentar un buen uso del idioma. Saludos cordiales, estimados televidentes, agradecemos su preferencia y fiel sintonía con el programa Nuestra Lengua y por supuesto con el segmento Salgamos de Dudas, que cada lunes llega hasta sus hogares llevando las respuestas a las preguntas que usted nos envía durante la semana. La primera pregunta que tenemos para el día de hoy es, ¿cuál es la diferencia entre bufete y bufé? Así es, también estaremos respondiendo, ¿es correcto decir en cuyo caso? La tercera pregunta es, ¿qué significa parónimo? Y en el segmento, en la sección Jugando con las Letras, tenemos para ustedes el siguiente acertijo. ¿Cuál es la relación lógica que une la siguiente secuencia de letras? Estas son O, S, 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 O. ¿Cuál es la respuesta correcta? Usted puede ingresar a nuestra página de Facebook y comentar en la publicación de este acertijo la respuesta que usted considere correcta. Así que les invitamos a continuar en Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia desde Camalote, Campuca. Gracias, aquí dando cobertura a la experiencia exitosa del proyecto Comentando la Cultura Lectora del Plan Internacional Honduras. En este momento me encuentro con los niños titiriteros que nos harán una demostración y que ellos además de leer muchos libros, también tienen actividades culturales que los ha impulsado la lectura. Veamos los niños titiriteros. ¡Gracias! 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 Adiós, no, van, nadie me hagas ni mentira que mia mas niño fue adiós ni le ahuero no puedo probar no voy te envuelto no ma, no quiero Nilla no quiero, mira me voy a contar y los platillos fue adiós habia una vez unas hierbas que se burlaban de una tortuga una vez Le digo con ese paso no ganas ni una carrera Le digo a la doctora A ver si no te ganan, a ver si no te ganan y después hicieron la carrera, la niebla dormió y después comió y después ya cuando llegó la niebla ya había ganado la postura y la postura cuando unimos tuvieron feliz su tiempo, fin. ¡Adiós! 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 Definitivamente que la promoción de la lectura se fortalece con otras actividades lúdicas, tenemos a Holman que nos contará un cuento, veamos. Había una vez, pero hace mucho tiempo, un viejito que le gustaban mucho los platanos, un día que no tenía nada que comer en su casa, decidió ir a una finca y cuando iba por camino se halló un platanito tirado en el suelo y se lo puso a su lomo. Y cuando iba por camino de repente cayó en el suelo y se lastimó su costilla y un día como fue donde llegó a su casa y no tenía nada que comer, se comió sus platanitos y fue donde el alcalde a ver si le conseguía pisto y le dijo, ahorita no lo puedo atender, vuelva más tarde. Y el viejito se fue para su casa y al viejito le dolía más su costilla y fue donde el alcalde le dijo, es que venía a ver si me iba a conseguir el pisto, se lo voy a conseguir probablemente viejito Aragán. Y el viejito fue donde el alcalde y le dijo, iba contento con su pisto y cuando iba por camino se cayó y fue donde el doctor a que le revisaba su costilla y se sanó y colorín colorado que mi cuento se ha acabado. Me acompaña la niña lectora de tercer grado, ¿cuál es su nombre? Amanda Berenice. ¿Cuántos libros ha leído Amanda? 524. ¿Cuál es su libro favorito? Una tarde en el parque. Una tarde en el parque, significa que en esta biblioteca de Camalote hay muchos cuentos. ¿Qué le gusta de los cuentos? Que puedo aprender un poco más. Un poco más. ¿Qué más le dicen los cuentos a usted? ¿Qué se imagina cuando está leyendo cuentos? Que puedo estar en una ciudad. ¿Qué puede estar en una ciudad? Viendo a los niños jugar. Viendo a los niños jugar. ¿Y el cuento que más le gusta cuál es? Una tarde en el parque. Cuéntenos ese cuento. Que hay una señora que está sentada en el parque. Ella no tiene nada de comer y ella vive en la calle. Pero un niño quería ver a Dios y iba valiente. Decía que lo iba a ver encima de la montaña. Pero encontró a una señora y le dijo, niño, ayúdame porque yo no tengo nada de comer. Y entonces el niño le dio una, como estaba viendo las palomas a la señora, y le dio de comida. Y entonces la señora se fue alimentando más. Y allí se la llevó a secuadas al niño. ¿Qué le dice a todos los niños de Honduras usted? ¿Cuál es su mensaje que le da? Que sigan leyendo. ¿Qué le dice a los niños? Que sigan leyendo porque pueden llegar hasta lo más alto. Despídámonos entonces del público. Gracias y feliz día. Para cerrar el segmento de Taller de la Palabra, me acompaña la profesora Dalia, directora del Centro Educativo, Teresa Madrid, para que nos cuente sobre el impacto que tienen las bibliotecas escolares y comunitarias que ha tenido Plan Internacional en estas comunidades. Hola, profe. Hola, mucho gusto. ¿Qué nos puede contar sobre el impacto, los logros que han tenido con estas bibliotecas tan equipadas, tan coloridas? Bueno, ha venido a ser de mucho provecho nuestro centro educativo. ya que hemos mejorado quizás los índices académicos con los niños, más que todo en el área de español y matemáticas. Esto nos ha venido a despertar la creatividad en ellos, a mejorar la lectura, a mejorar en el área de español. Ellos hacen sus cuentos, ¿verdad? Igual, pues, desarrollamos el liderazgo, motivación, participación en ellos. Excelente. Sí, he sido testigo fiel de todas las actividades que a la par de la lectura también tienen actividades lúdicas y esto solo lo puede dar la promoción de la lectura. ¿Qué mensaje le da a los docentes del país con estas actividades que ustedes, ¿verdad?, han sido beneficiados? Bueno, mi mensaje sería que sigamos colaborando, ¿verdad?, tanto con los organismos internacionales que nos ayudan, nos apoyan para poder nosotros tener este tipo de proyectos en nuestros centros educativos, que seamos buenos líderes y organizadores en cada una de las comunidades y que motivemos a los niños, a los padres y nos motivemos nosotros como docentes para mejorar la calidad educativa en el país. Muchas gracias. Por tanto, agradecemos a Plan Internacional por esta invitación para que ustedes puedan ver toda la experiencia exitosa que tienen las bibliotecas escolares y comunitarias. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me quitaste a mi Federico? ¿Por qué? ¡Mi Federico es el amor de mi vida! ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué? Federico, por favor, no te vayas Federico Federico, por favor, no me dejes, por favor ¡No te vayas! Federico, por favor, mi amor ¡Pederico! ¡Pederico! Federico, por favor, no te vayas Federico, por favor, yo te quiero Yo te amo, Federico ¡No, Dios mío, ¿por qué? Te lo dije, Federico Que conmigo no te aportarían ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! Llévame a mí también Yo no soporto vivir sin él ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Yo te amo, Federico ¿Qué voy a hacer? ¡No! Federico, no ¡No! 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 Mi amor, ¿por qué me dejas dole en este momento? ¿Qué haré mi vida sin Federico? No quiero esta vida sin él ¡No quiero esta vida sin él! ¡Ni sus besos, ni sus caricias! ¡Federico, yo te amo! ¡No me dejes sola! ¡Federico! ¡Mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres almas de mujeres! ¡Que sufren por el tonante de Federico! ¿Ustedes quieren ver cómo se les hacen por él? ¡Federico! ¡Cuántos Federicos hay entre este público! ¡Y cuántas mujeres engañadas por un Federico! ¡Ay, señoras, por favor! ¡No levanten su mano! ¿Quieren ver cómo es la hipocresía? ¡Venico, se nos murió! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Eddie! ¡Oye, el melodía del Cristo negro! ¡Se entierra en Camalote a Federico el Tunante! Que por andar de mujeriego le traió la mujer de blanco y del susto se le paró el corazón para no andar con papadas se murió, pero de la merita cagazón ¡Están todos invitados al velón! ¡Y por favor, no falten! ¡Y por favor, no falten! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras fobia y filia. Una fobia es un miedo irracional a una situación, una criatura, un lugar o una cosa. Las personas con algún tipo de fobia hacen todo lo posible para evitar el peligro percibido, el cual suele ser mucho mayor en sus mentes que en la vida real. ¿Cuál es el origen de la palabra fobia? Veamos los datos etimológicos que encontramos al respecto. La palabra fobia, que significa miedo, temor e incluso odio, proviene del griego phobos, más el sufijo ias que hace referencia a cualidad. Como indica su etimología, la fobia es un terror o miedo excesivo, irracional, incontrolable y desmesurado respecto del perjuicio que el objeto, persona o situación temida puede ocasionar. La palabra fobia es usada en psiquiatría para formar términos que describen el miedo excesivo o insano a ciertas cosas, como por ejemplo, aracnofobia se trata del miedo a las arañas. Sociofobia consiste en un persistente e intenso miedo a ser juzgado negativamente en situaciones sociales. Aerofobia es el miedo a viajar en avión. Agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. Claustrofobia, contrario a la agorafobia, consiste en el temor a quedar confinado a espacios cerrados. Acrofobia se trata del miedo a las alturas, no simple vértigo, sino un temor que ocasiona ansiedad a quienes lo padecen. Emetofobia es la fobia al vómito o a vomitar. Carcinofobia se trata del miedo a contraer cáncer. Brontofobia se trata del miedo extremo ante los rayos y truenos de las tormentas. Necrofobia es el miedo a la muerte y a los seres muertos. La palabra fobia fue introducida tardíamente al castellano, datando de 1906, la primera documentación que registra el uso de dicho vocablo. Filia es un cultismo utilizado en español como sufijo para la composición de numerosas palabras. Dentro de este proceso de composición, dicho término indica la inclinación apasionada por determinadas situaciones o realidades personales, pudiendo ir desde lo normal hasta lo patológico. A continuación les comparto la etimología de este vocablo. Filia es un término proveniente del griego filos, que significa amor, y del sufijo ia, que quiere decir cualidad. Las filias son lo contrario a las fobias, es decir, son atracciones, aficiones o amor a algo. Se usa como sufijo de voces compuestas para indicar de manera sustantiva la inclinación apasionada surgida frente a determinadas realidades o situaciones personales. Se trata en cualquier caso de expresiones reveladoras de fenómenos psicológicos de preferente rango afectivo, cuya gama parece extenderse sin solución de continuidad entre lo patológico y lo normal. Por ejemplo, tenemos la tafefilia, que es la excitación generada por la idea de ser enterrado vivo. Algunos de los fanáticos de esta práctica suelen simular su propio entierro. La arpaxofilia se refiere a la obsesión por ser asaltado. La electrofilia se trata del placer por ser electrocutado o ver gente recibir descargas eléctricas. Debido a que muchas fobias o filias afectan la vida cotidiana de quienes las padecen, muchas personas buscan tratamiento para erradicarlas o para aprender a vivir con ellas. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litsa Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Nos encontramos en la dirección de Pocrado, lugar desde donde hoy grabaremos este segmento. Y me acompaña Rolando Catán, poeta y gestor cultural nacido en Tegucigalpa. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, compartiendo de su poesía. Café y poesía. Café y poesía, qué buena combinación, ¿verdad? Sí. Bien, hablemos de su profesión. Usted es ingeniero en sistemas, ¿cierto? Cierto, soy ingeniero en sistemas por esas cuestiones del destino y por lo que hay que cambiar en este país, que algún día se pueda vivir de la literatura, ¿no? Es un poco complejo. Sí. Y cómo lidia con su profesión y la poesía. Bueno, yo creo que la poesía al final se alimenta del mundo, ¿no? De las experiencias de cada persona, de las geografías y de los tiempos. Qué feo sería estar leyendo los versos de personas que viven la misma vida. Tarde o temprano terminarían escribiendo los mismos versos. Y lo bonito de la literatura es que nos alimenta y nos permite, yo hablo como lector, que me permite poder comunicarme atemporalmente, a geográficamente, poder conversar con un poeta de la dinastía Tang y sentir su vida como propia. Borges hablaba de que la literatura era más de buscar que el lector recuerde lo no vivido. Pessoa también jugaba con eso. Entonces yo creo que una persona que escribe Kafka, digamos, era cobrador de seguros. El pobre Rulfo era un burócrata en México. Y es algo con lo que hay que convivir como cualquier persona que tiene, digamos, una vocación artística. Son oficios solitarios. Yo llegué a ser ingeniero de sistemas por la programación. Me gustaba crear. Llegué en un tiempo en el que no había internet en Honduras. Vi un poco el futuro, digamos, alrededor de ese otro lenguaje. Coinciden un poco en eso. Hay una experiencia bellísima. Hay un libro que se los recomiendo mucho. Se llama Juventud de Coetze. Coetze, este premio Nobel sudafricano, un gran novelista. Él era matemático, pero cuando no existía la carrera de ingenieros en sistemas, contrataban a matemáticos. Y fue uno de los primeros empleados de IBM. Entonces fue de los padres de toda la informática. Y él cuenta en ese libro, digamos, sus pasiones entre los dos bandos, entre las experiencias con IBM y con sus primeras lecturas. Es maravilloso ese libro de Coetze. Me identifico mucho con eso, con ese lidiar con todo. Es muy interesante esto que acaba de contar. Eso es común, ¿no? En la mayoría de los artistas. Y en su papel como gestor cultural, ¿qué le satisface de lo que hace? Sé que por gestión suya han venido algunos escritores como Albuena Grandes, de la que tuve el gusto de entrevistarla. Me gustan mucho sus novelas. ¿Qué le satisface en su papel de gestor? Bueno, ahí podemos llegar a entrar en lugares donde se pueden hacer nudos en la garganta. Yo trato de salvarme a mí mismo. Cuando yo empecé a escribir, el ambiente era bastante hostil. No había un ambiente literario en Tegucigalpa. Rigoberto Paredes, por ejemplo, estaba afuera en México, que después fue la gran escuela, Café Paradiso, alrededor de sus pláticas y todo. Y había terminado ya los pocos talleres, llegaba con ciertos amigos y simplemente no había nada. Cometí algunos errores al principio que no quisiera que nadie más los cometiera. No quisiera que otra persona viviera eso de querer llegar a un mundo y que lo encuentre vacío. No hay libros. No encontré los libros de la literatura hondureña, entonces tengo 20 años tratando de recolectarlos. No existía poesía de literatura extranjera, entonces tuve el proyecto Leeres Fiesta para regalar literatura de todos los ámbitos. Ahorita en la revista Hablemos Claro tengo un año de estar publicando literatura de afuera. A Honduras no se les conocía fuera de nuestras fronteras, entonces editar libros de nuestros grandes autores como el de Molina para distribuirlo en el extranjero, tener talleres de literatura, compartir las lecturas. Pero al final siempre es ese tratar de que nadie viva esa gran desolación de querer buscar caminos. Y creo que desde que empezamos País Posible también, que fue digamos tal vez la primera iniciativa, el ambiente cultural introducido de Alpa ha cambiado muchísimo. Sí, ¿quién no puede recordar País Posible? Y toda la importancia que tuve. Tengo varios de las colecciones que ustedes distribuían en País Posible. Regalamos un millón de libros. Eso fue un sueño maravilloso. Sí, de eso yo doy fe, porque tengo varias de ellas. Teníamos, nos parábamos afuera del supermercado a regalarlas y sin importar la clase económica de las personas, porque en Honduras el pobre puede carecer de alimento, de vivienda, etc. Y el rico puede tener en abundancia todo eso, pero el acceso a la cultura, aquí las limitaciones son parejas para todas las clases sociales. Aquí es como llegar a esos pueblos de Rulfo, a la Lubina y uno puede llegar con todas las riquezas del mundo y decir, a ver, aquí tengo todo el dinero del mundo, quiero llenarme de cultura. No hay en qué consumirlo, como llenarse de alimento tal vez en esas lejanías. Sí. Y de su producción poética. Usted es poeta en esencia, ¿verdad? Hablemos de su producción poética, del primer libro hasta el último que acaba de salir del horno, esta compilación. A mí me gusta partir de Exploración al hormiguero, un libro del 2004, en donde busco un poco ya algunas preguntas que me van a acompañar siempre. Posteriormente publico Poemas de un relojero en Costa Rica, que es un libro de donde sale después Animal No Identificado, un libro que busco explorar, digamos, la condición humana desde diferentes formas, pero sobre todo muy presente el olvido y sobre todo muy presente la memoria. De ahí publico El Árbol de la Piña, una búsqueda de mis raíces, pero mis raíces fueron errantes. Yo soy de ascendencia árabe, de ascendencia judío-sefardita, mi madre es mexicana. El errar, tanto de equivocarme como del viaje, siempre ha sido parte de mi existencia. Y en ese caminar siempre hay la búsqueda de la esperanza, que creo que es al final con lo que trato de dialogar en El Árbol de la Piña. Tengo dos libros, uno que está por salir ahorita en Italia, se llama Otra Edad, va a salir en una edición bilingüe, el segundo libro que se publica en Italia. Algunos poemas están en una antología que se publicó ahorita en Ecuador, que se llama Acto Textual. El otro libro se llama Apsi, es un libro donde dialogo con esos puntos lejanos o cercanos que nos configuran, que nos vuelven en ser humano. Acto Textual que se está publicando en Ecuador. En marzo presento aquí un libro junto con otros dos poetas, Aurelia Lazzac y Víctor Rodríguez Núñez, que va a ser un libro en francés. También se está publicando otro libro en Francia que se llama Cabinete de Puyucitez. Y bueno, eso ha sido, digamos, un pequeño resumen de la obra. Y ahorita que usted lo menciona, que sus libros salen publicados en otros países, ¿cómo es el proceso para publicar en otros países? ¿Es complicado? ¿Es sencillo? ¿Cómo funciona la publicación en el extranjero? Yo quisiera dejar un legado también más allá de mi trabajo poético. Siempre he repetido la frase criminal de quien publica un libro en Tegucigalpa, queda inédito en Comayabuela. Eso es algo que ha corrido como responsabilidad nuestra, porque la tradición de la literatura hondureña es maravillosa. Y uno dice, bueno, ¿por qué Molina no está en España, digamos? ¿Por qué no ha sido publicado allá? ¿Por qué no hemos podido romper esas barreras? Y resulta que nuestro ambiente es muy hostil. Esa frase de pueblo chico, infierno grande. Y entonces todo el mundo está entretenido en pelearse las escuelas, los pocos espacios. A mí, afortunadamente, yo creo que me atacaron muy joven. A País Posible nos liquidaban. Y bueno, a partir de ahí dije, en realidad la literatura no le pertenece a una geografía. Y empezar a tomar la conciencia más del poeta y su tiempo, más que el poeta y su tierra. El tiempo lleva implícita la tierra. Y de ahí que la obra ha gustado, no me extraña. Yo soy parte de una tradición maravillosa. Como gusta la mía, gusta la de Rigoberto Paredes, la de José Luis Quezada, la de Cardona Bulnes, la de Roberto Sosa. Tenemos una gran tradición poética. Y me han empezado a invitar y me han empezado a traducir, que eso es algo también muy importante. Recientemente estuve en China. Y los chinos nos han leído todo. Están sumamente interesados. Porque la poesía latinoamericana, yo creo que la musa que se va situando, se situó con los griegos, se situó con los rusos, se situó con los simbolistas franceses. El siglo XX se situó, sobre todo la segunda parte del siglo XX, se situó en Latinoamérica. Y la poesía latinoamericana les ha influido muchísimo. Incluso leí que se ha traducido al AVE, una de las lenguas más alejadas de la familia indoeuropea a la que pertenecemos. Me gustaría pedirle, si por favor, ya para concluir, nos pudiera leer un poema que a un amigo le gusta Kiribati es una isla en medio del océano pacífico, integrada por un grupo de 33 atolones coralinos y una isla volcánica. Banabá, según lo han escrito en la Wikipedia. Siempre quise escribir sobre esa isla, quizá algún poema que titulara viaje imaginario a Kiribati. Pero Kiribati ya no es el futuro. Desde el 2011 es el último lugar del planeta en dar la vuelta al calendario, después de ser el primero. Y lo que yo quería era estar un día delante de la vida. Viajar a Kiribati el día de mi muerte para no morirme. Ser el primero en decirle te amo a una mujer en un año nuevo. Quería viajar al futuro para encontrarme al niño que habité en el ayer y guardar, como en una bolsa de canicas, 24 horas más para hacer lo que quiera. Kiribati decidió de pronto ser el pasado. Ya no quiero ir a Kiribati. ¡Qué bonito! ¡Es precioso! Muchas gracias, Rolando, por estar con nosotros en el Café Literario. Nosotros quedamos expectantes para recibir los próximos libros que están por llegar. Gracias. Gracias por estar en el Café Literario. Nos vemos pronto. Seguimos. Bienvenidos a Salgamos de Dudas, el segmento que le brinda las pautas para que ustedes puedan utilizar de forma correcta nuestra lengua. Profesora, en este segmento vamos a responder las preguntas que al principio del programa les planteamos. Y la primera de estas es, ¿cuál es la diferencia entre bufet y bufete? Ambos términos proceden de la lengua francesa, bufet, pero su significado en español es completamente diferente. Cuando nosotros utilizamos la palabra bufete, sabemos que nos estamos refiriendo al estudio o despacho de un abogado donde solemos acudir cada vez que tenemos un problema legal y que sabemos que solamente una persona conocedora de los derechos y las leyes es capaz de ayudarnos. Eso es bufete. Mientras que bufete nos referimos al conjunto, a la comida que está dispuesta sobre la mesa para que las personas puedan servirse de acuerdo a su preferencia y a su gusto, lo que deseen. A la comida bufete también se le denomina autoservicio porque de acuerdo con lo que usted ordene, con lo que usted agarre, también ese es el precio por el que va a pagar. Así es, profesora. También en bufete nosotros también nos podemos decir como una firma de abogados o un bufete jurídico. Como usted lo dijo anteriormente, procesos legales y respecto a los derechos. Tenemos unos ejemplos para ustedes en la pantalla y estos son. Cuando nos referimos a bufete, que la profesora explicó que se refiere a lo servicio de la comida, también se puede escribir con una T al final, bufete. Y estos son. Los restaurantes ofrecen servicio bufete y daré una fiesta y habrá un bufete. Bien, también debemos recordar que aunque sean términos que sean algo idénticos, su significado es diferente. Y es normal escuchar a personas hablando de un maravilloso bufete de abogados y no es lo correcto. También puede darse el caso que en un bufete nos encontremos a un abogado, ¿verdad? Pero no será para resolver algún problema legal, sino porque al igual que nosotros también necesita alimentarse. Ahora continúan los ejemplos de la palabra bufete. Y estos son. Podemos acudir a un bufete para buscar la defensa ante un problema legal. Este bufete está representado al grupo de trabajadores. Trabajaré como consultor para bufetes y el bufete López Asociados es el más grande del país. Por tanto, no debemos confundir estos dos términos que son muy parecidos, sin embargo, su significado es muy distinto. No debemos utilizarlos de manera indistinta porque refieren a significados diferentes. Profesora, la siguiente pregunta es, ¿es correcto decir en cuyo caso? La palabra cuyo es poco usado en la lengua hablada y suele preferirse el uso del relativo que acompañado de un verbo que indique posesión o pertenencia. Por ejemplo, en la siguiente oración, se casó con una chica cuyo padre es catedrático. Podemos sustituir cuyo por el que y acompañado de un verbo que indique posesión. Entonces, la oración quedaría formulada de la siguiente manera. Se casó con una chica que tiene un padre catedrático, cuyo siempre debe aparecer acompañado de un sustantivo e indicar posesión o pertenencia. ¿Cómo lo podemos apreciar en el siguiente ejemplo? Tenemos ciertas construcciones con la palabra cuyo y tenemos en una lista los que son inadecuadas y otros los que son preferibles o no recomendados, como solemos decirle en salgamos de dudas. No están recomendados en cuyo caso es preferible en tal caso, en ese caso o caso en el que. No es recomendado por cuya causa, pero sí es preferible por tal causa, por esta causa, causa por la que. No es recomendado a cuyo objeto, es preferible con tal objeto o con objeto. No es recomendado a cuyo fin, es preferible a este fin, a tal fin. Y finalmente, no es recomendado con cuyo motivo, es preferible con este motivo o con tal motivo. Si ustedes desean estudiar más a fondo estos casos que son poco recomendados y preferibles, pueden solicitarnos a nosotros esta presentación por medio de la página de Facebook o por el correo electrónico que aparece en sus pantallas. También recordar que el diccionario de la Real Academia Española aún no ha censurado la expresión en cuyo caso y recomienda que podamos utilizar otras como en ese caso, caso en el que. Tal caso. Evitar utilizar en cuyo caso, que es muy utilizado en nuestra habla cotidiana. Profesora, la siguiente pregunta es, ¿qué significa parónimo? Los parónimos son palabras que son muy parecidas en su pronunciación y en su escritura, pero que tienen significados totalmente diferentes. Para las personas que no hablan bien o que no tienen una pronunciación muy clara, esto puede dar lugar a confusiones y enredos, porque puede ser que quieran decir una cosa, pero que nosotros escuchemos otra completamente distinta. Porque las palabras parónimas solo se diferencian por el cambio de una letra, así como en la palabra oveja y abeja, que solamente le cambiamos una vocal por otra, o en la palabra hombre y hambre, que lo mismo solamente les cambia una vocal, o en suicidio y subsidio, que se cambian la i y la d. Así es. Para evitar todas estas confusiones, es necesario tener una buena dicción de cada una de las palabras que nosotros emitimos. También son ejemplos de parónimos apto y apto, que ahí se cambian las consonantes p y c, asimismo ápside y ápside, que también cambian la b y p. Estas palabras que tienen una consonante, que las diferencias, que son parónimos, son las más difíciles, profesora. Por ejemplo, actitud y aptitud. Debemos tener una buena dicción para poder evitar todas estas confusiones cuando nosotros emitimos un mensaje. Profesora, hemos llegado al final del segmento, salgamos de dudas y tenemos la respuesta del tan esperado acertijo que les planteamos al principio del programa. Y este era, ¿qué lógica tiene la siguiente secuencia de sucesión, la siguiente sucesión de letras? O, S, 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 O. Y este es, son las últimas letras de los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Bien resaltados cada letra final de estos días de la semana, esa es la respuesta. La lógica es que todos, cada una de esas letras son las últimas letras de cada día de la semana. Así es, les invitamos a que continúen en sintonía de Nuestra Lengua y no se pierdan la próxima emisión. Nuestra Lengua se despide de ustedes agradeciéndoles su compañía y su sintonía a lo largo de este programa. Sabe que puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Nuestra Lengua TV Letras, o a nuestro correo electrónico, nuestra lengua, arroba upnfm.edu.hn. Agradecemos su compañía, su sintonía y les invitamos a que pueda volver a sintonizarnos a través de este mismo canal. Nuestra Lengua TV Letras